Nos encontramos en el sitio arqueológico El Consuelo, también conocido como Tamoy, en el municipio de Tamoy, San Luis Potosí. Es un sitio eminentemente pertenece al postclásico Tardío, estamos hablando de 1300 después de Cristo aproximadamente. Los primeros trabajos desarrollados aquí fueron a cargo del arqueólogo Willy Frido Dos Follos en 1946. Esto a raíz del hallazgo de la famosa escultura del adolescente huasteco, que actualmente se encuentra en extinción del Museo Nacional de Antropología e Historia, que consta de una escultura...